¿Ya fueron todos? Estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando. Ok, trabaja. Estoy trabajando. Muy bien, trabaja. Me estás obligando a trabajar, a sacarlos, me estás obligando a sacarlos, estoy trabajando. Ok, muy bien. Sigue, sigue trabajando ahí. Da la orden, hay muchos, da la orden. Ok, bien. En el nombre de Jesús, todo lo que está en esa casa, segundo piso, abajo, todos, son todos, la orden es todos, para adentro del abismo, en el nombre de Jesús. Y a todos les coloco, les clavo en la espalda, diez espadas cada uno en el nombre de Jesús. Para adentro del abismo, por ahí tanto de Moralhue, fuera para el abismo, en el nombre de Jesús. Ahora todos los que están en esa casa, segundo piso, primer trabajo, lo que sea, esa familia, en el nombre de Jesús. Para el abismo. Preparos encabenados allá en jaulas, con cabel y candado en el nombre de Jesucristo. Todos. Primer piso. Primer piso. Muerte, destrucción Toda ruina, escasez Toda miseria En el nombre de Jesús Son todos Todos Mando una red Mando Diez redes ahora Una red gigantesca Y a todos los meto ahí En el nombre de Jesús Ahora todo lo succiono Y lo coloco en la red Esa ahora en el nombre de Jesús A todos Salen todos de la niña De los niños De esa generación De su familia A todos De su generación De esta mujer De la patola Carmen Salen todos Meto todos en las redes En el nombre de Jesús Todo en la red En la red Lo succiona Todo en el nombre de Jesús Todo, todo, todo Meto también enfermedades Todo limpio Todo Enfermedades Todo, 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 todo Todo, 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 todo Lo pego como imán En el nombre de Jesús Todo como imán Mato, todo, todo Todos Lo pego todos, todos, todos Todo, todo Ver lo más profundo Arraigo todos En el nombre de Jesús Todo, todo, todo Para la red Para la red Esa red ahora En el nombre de Jesús Ahora, ahora Después llena ahora Para el abismo Para el abismo Encadenada en el nombre de Jesús Fuera para siempre Fuera En el nombre de Jesús Fuera para siempre En el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera Fuera ahí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bien Hecho está Quedan todos limpios O algo más Alguien se escondió por ahí ¿Todos? Sí, has hecho Has hecho Sí, tú has hecho eso Has hecho Sí, sí, sí Has hecho Has logrado Has logrado Has hecho eso Ok, muy bien Te hago una preguntita ahí Santa Demono Santa Isabel Ok El chofar Entre poco Vamos a tener un chofar Acá en este ministerio Yo aquí lo voy a tocar Para ustedes ¿Qué representa Cuando yo toco el chofar? Ay, de nosotros Es tormento 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 Es tormento Ay, de nosotros Otros Es tormento Tormento Es tormento Es tormento Es para guerra Es tormento Vamos a tener El chofar aquí De aquí Tocándolo Y como Dios me colocó Aquí en este ministerio Como a la cabeza A nivel mundial Aquí internalmente Porque la cabeza Es Cristo De Jesús Eso va a repercutir En todas las naciones En el nombre De Jesucristo Así que eso es una victoria Más Hasta mismo De modo Lo reconoce Que para ellos Es tormento Es tormento Eso más Listo Lo va De Jesucristo Ok Bien Hay un buen trabajo Bueno, de hecho tú Porque sabes que eres obediente Tienes que obedecer Bien Santa Isabel De bueno Santa Isabel Tú tienes Tú tienes muchos Adeptos Seguidores O tenías Allá en En Perú ¿Correcto? En Guayles Guaylas 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 En Guaylas Los he destruido Con lo mismo Es mi labor Es mi trabajo Sí, claro Bien Santa Isabel Y a ti No, de mono Santa Isabel A ti ¿Cómo tú Te has representado allá? Hay un muñeco Un ídolo ¿Qué? ¿Cómo el asunto? ¿Mi imagen? Mi imagen Un ídolo Ídolo De mujeres Dos mujeres Dos mujeres Santa Isabel Se llaman Y otro Santo Toribio En el mismo Pueblo Toribio Santo Toribio En Guaylas Les celebran Fiesta En junio Ok Bien Hay mucha idolatría Ahí, ¿no? Así es Sí Guaylas Perú Ok Y el principado De Guaylas ¿Tú lo conoces? Pues sí, ¿no? Ok No lo vas a llamar Pero lo voy a derribar ahora En el nombre de Jesucristo Todos los principados Gobernadores De esa región De Guaylas Y todo lo que están Alrededor de ellos Y de todo Perú Y de todo lo que están Al lado de Perú Los países que están Al lado de Perú Y todo lo que Todos a nivel mundial A todos los principados Gobernadores Demoníacos En el nombre de Jesús Incluido También el que está En Estados Unidos Los que están En la Casa Blanca Atacando al presidente Donald Trump A la campaña A todos ustedes En el nombre de Jesús Ahora A todos los conecto ahora Todos quedan conectados Ahora En el nombre de Jesús Y a todos ustedes Ahora En el nombre de Jesucristo Los encaderno Los derribo Junto con todos Sus demonios Que están Que están atacando A la iglesia cristiana A nivel mundial En el nombre de Jesucristo Hecho está Son todos Derribados Junto con Todos los principados Que manejaban También la brujería A los brujos A todos esos brujos También Ahora Van a ver De este momento En el nombre de Jesús Todo El infierno Las La candela Ahora El fuego Acercándose A ellos En el nombre De Jesucristo Solo Cuando claman A Jesús Se arrepienten Sus pecados Y claman A Jesucristo Y se entrega A Jesucristo Se le quita Esas visiones Permanentes Que van a tener Ustedes Los brujos Hechiceros Mazones Illuminatis Rosacruces Todo lo que practiquen Artes mágicas En el nombre De Jesús Hecho está Hecho está En el nombre De Jesús Y se le quita Toda la iglesia Cristiana A nivel mundial Todo lo que le han Puesto ustedes Demonios A ellos En el nombre De Jesús Todas cegueras Quitadas De la iglesia Cristiana De los pastores En el nombre De Jesús Y también De Guaylas En el nombre De Jesucristo Se levanta La iglesia Ahora A nivel mundial A entrenarse En guerra espiritual A entrenarse En liberación Con Cristo Libera En el nombre De Jesucristo Hecho está Hecho está El plan Que tenía Contra Donald Trump Contra las elecciones Todo ese plan En el nombre De Jesús Es abolido Abortado Destruido En el nombre De Jesús Y todos Son los que Te hubieran enviado Que estaban Trabajando A todos los Submetos En el nombre De Jesús En redes En redes Inrompibles Redes Esas redes A medida Que se van llenando Se van Viendo Para dentro Del abismo Colocado En jaulas Allá Colocado Con candado Con llave Y nunca jamás Salen de allá En el nombre Poderoso De Jesucristo Hecho está Hecho está Cúmplase Ejecútase De inmediato En el nombre Poderoso De Jesucristo Hecho está Gracias Jesús Hacer mi Dios Declaro libertad Ahora la iglesia Mi Dios Para tu rey Gloria a Jesucristo Amén Ok Espíritu maligno De Santa Isabel Tú trabaja con Santo Toribio ¿Correcto? Ese es otro Ok Ok Santo Toribio No Que no aparezca aquí Santa Isabel Santo Toribio También está Escuchando lo que Dice aquí yo ¿Correcto? Ok Santo Toribio También tú Quedas atado Encadenado Y te ordenan En el nombre De Jesús Suelta Toda tu gente Que te seguía Igual tú También Santo Isabel Toda tu gente Tus seguidores Ahora Te aborrecen En el nombre De Jesucristo Te aborrecen En el nombre De Jesús Y tus seguidores En el nombre De Jesús Se les cambia su corazón Y se convierten Ahora A Jesucristo Adoran Ahora Al único Dios Verdadero Al Rey De Reyes Señores Señores A Jesucristo Toda la región De Guaylas Ahora Dejan la idolatría Y se convierten Y son seguidores De Jesucristo Al Rey De Reyes Señor De Señores Hecho está Hecho está Son libres De esas ataduras Demoníacas De idolatría En el nombre Poderoso De Jesucristo Hecho está Son libres 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 En el nombre De Jesucristo Hecho está Debenos a Santa Isabel Listo para irte Ante Isabel Ante irte Algo que decir Ante irte Sí 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 Es 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 un nariz No No Está Bien Su alergia Su nariz Sigue Sigue Los síntomas Ok ¿Por qué Has desobedecido ¿Por qué tú Has desobedecido La orden Que te dijeron La sacra La nariz Es otro Te dije Que es otro Pero ese otro Yo lo saqué Es otro Es otro Lo tienes que descubrir Es otro ¿Otro? Es otro Sí Sencillo Sí Tú lo vas a ver Ahora Demol de la nariz En el nombre De Jesús Te coloco Ahora En tu espalda Ahora te clavo Te clavo Ahora Cien Espadas Ardientes En el nombre De Jesús Ahora Te la clavo Ahora Y te arranco Te desarraigo Para adentro Abismo En el nombre De Jesús De inmediato Fuera Para siempre De ahí Todo se acabó Todo se acabó Sana su nariz Se acabó Alergia Se acabó Todo Preparo Mil azotes Ahora Mil azotes Si no levantaron A cien Es Para Preparo Mil azotes Ahora Vamos a quedar Libra y sana En el nombre De Jesús De Jesús Totalmente De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús